Mi pobre corazón está muy enredado Bate tan rápido se saldrá de mi pecho Hice meter a dos chicos en mi alma Y terminé al poste pegada Creí en todo lo que él me contó Y pero de pronto un trineo saltó Y él se fue y yo quedé atrapada Que es que me echa agua tibia en la cara